Muy buenos días, jueves 10 de junio 2021. En cuanto a los mercados internacionales, decir que en Asia la mayoría de las bolsas cerraron positivas, el Cospi 200 de Seúl, el Nikkei 225 de Tokio y el Shanghai Composite subieron un 0,28, 0,34 y 0,54% respectivamente, mientras el Hang Seng de Hong Kong bajó un 0,13%. En Europa la mayoría de las bolsas transan al alza, el IBEX de Madrid subió un 0,13%, el DAX de Alemania arriba un 0,03% y el FUTSE de Londres en positivo un 0,27% mientras el CAC 40 de París baja un 0,20%. Apertura plana en todo caso en las plazas europeas, pendiente entonces de la reunión del Banco Central Europeo con la comparecencia de Lagarde y también pendiente del mercado europeo del IPC de Estados Unidos con las tires o las tasas de interés moderándose. En Estados Unidos un 1,48 niveles nunca visto desde el principio de marzo y en Alemania menos 0,24%, probablemente recogiendo la mayor tensión entre Estados Unidos y China, el desacuerdo en las negociaciones norteamericanas respecto a la aprobación de los nuevos estímulos fiscales y veremos hoy si un menor temor a que el repunte de inflación en el corto plazo sea más permanente que transitorio. El Banco Central Europeo mostraría un tono más optimista respecto a la reactivación económica ante la aceleración de la vacunación y recuperación asociada a la movilidad que podría propiciar cierta revisión del alza en las previsiones de crecimiento para 2021 e inflación también para el periodo 2021-2022. Esperamos que mantenga la previsión de IPC a mediano plazo o sea hacia 2023 sin cambios y claramente por debajo del 2% lo que confirmaría que el reciente repunte se considera coyuntural pero no estructural. En Estados Unidos los futuros sobre los índices Dow Jones y S&P suben un 0,34 y 0,12% respectivamente, mientras los futuros sobre el Nasdaq bajan un 0,21%. En Estados Unidos se publicaron ya los datos de IPC de mayo que en tasa mensual general subió un 0,6% por sobre el 0,4% esperado pero bajo el 0,8% anterior. Sin alimento y energía, es decir, subyacente, el IPC subyacente subió un 0,7% versus 0,4% esperado y 0,9% anterior. En tasa interanual general alcanzó un 0,5% versus un 0,7% esperado y 0,2% anterior y subyacente interanual 3,8% versus 3,4% esperado y 0,3% anterior. También en Estados Unidos se conocieron las peticiones iniciales de subsidios de desempleo semanal que alcanzaron las 376,000, levemente por sobre las 370,000 esperado y por debajo de los 405,000 previas. Durante la jornada habrá que ver cómo reacciona el mercado ya que los bonos del Tesoro a 10 años se ubican en 1,49%, una tasa que implica que no habría alza de tasas en el corto plazo. En cuanto a materias primas, el cobre baja un 0,9% a 4,4880 dólares la libra, en tanto el petróleo Brent sube un 0,54% a 72,61 dólares el barril y el WTI sube un 0,5% a 70,31 dólares el barril. El dólar en Chile se transa en 720,12 con una alza de 0,1% y el índice dólar se ubica en 90,052 con una caída de 0,08%. En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin sube en forma significativa un 8,17% a 37,767 dólares, a la vez Ethereum sube un 0,86% a 2,555 dólares y el Dogecoin sube un 1,98% a 0,33,53,92. En cuanto a noticias económicas de Chile, la encuesta de expectativas económicas al 9 de junio de 2021 arrojó los siguientes datos. Para el IPC se espera un alza de 0,3% en junio y un 0,2% en julio, mientras que en 11 meses y en variación 12 meses se ubicaría en un 3,2%, en 23 meses, variación 12 meses se ubica en 3% y en 35 meses, también variación 12 meses se ubica en 3%, en tanto el año 2021 cerraría con una inflación de 3,5% para bajar a 3,1% en 2022. Respecto de la tasa de política monetaria, se espera que se mantenga en 0,5% en la próxima reunión y en ese nivel en los próximos 5 meses. Para subir a 0,75% en diciembre 2021, subir nuevamente a 1% dentro de los próximos 11 meses, en 17 meses a 1,5, luego 2% en 23 meses y a 3% en 35 meses. En cuanto al dólar, se ubicaría en 720 pesos en 2 meses, 727 en el plazo de 11 meses y 726,5 en 23 meses. Respecto de Limasec, para mayo se espera un alza de 15,2% interanual y para Limasec no minero se espera un alza de 16%. Finalmente, el PIB crecería un 14,7% en el segundo trimestre de 2021, mientras que el año 2021 la economía crecería un 7%, un 3,1% en 2022 y un 2,6% en 2023. A la vez, el PIB no minero registraría un crecimiento de 15,5% en el segundo trimestre de 2021, para crecer un 7,5% en el año completo de 2021, un 3,3% en 2022 y un 2,8% en 2023. Muy buenos días, Guillermo Araya, gerente de estudio de Renta4.